Este es el panorama que se vive en San José Chiapa, un municipio que soñaba con convertirse en un polo de inversiones y modernidad con la llegada de la planta armadora Audi, pero que ha quedado en el olvido. En 2016, el gobierno del estado encabezado por Rafael Moreno Valle comenzó con la construcción de la llamada Ciudad Modelo, un espacio en el que se pretendía albergar a miles de personas que tuvieran acceso a los mejores servicios. Hoy este lugar luce como un pueblo fantasma, de las 700 casas que actualmente hay, muy pocas están habitadas, y es que de acuerdo con los pobladores, quienes trabajan en Audi son personas que prefieren viajar diariamente desde la Ciudad de México o Puebla Capital. Es que muchos los hicieron creer nada más, que según, que iba a haber mucho trabajo, apoyo para el municipio, y resulta que no más fue mentira, porque no es cierto. Ahorita está trabajando gente, pero de distintas partes. Al principio, cuando había mucho trabajo, había mucha gente, aunque no de acá, de distintas partes, y toda esta parte había mucha venta. A pesar de contar con una infraestructura de primer nivel, los locales de los centros comerciales de Ciudad Modelo también lucen completamente vacíos. Lo mismo ocurre con el centro de convenciones, el centro de salud, la clínica del IMSS, e incluso el centro escolar y la BOAP. Como si se tratara de dos mundos distintos, una carretera separa a Ciudad Modelo de San José Chiapa, el municipio más cercano a este lugar y que incongruentemente carece de servicios. Este es el claro ejemplo de lo que se vive en el municipio de San José Chiapa. Por un lado, tenemos una comunidad llena de campesinos, ganado y tierras de cultivo, y por el otro lado, una ciudad con infraestructura de primer nivel completamente desaprovechada. Los habitantes aseguran que a pesar de tener una de las plantas más importantes del país, el desarrollo no ha llegado a su localidad. Pues por lo visto que no, no nos ha hecho nada las calles, pues se echan piedra de esta, pues sí, pero todo esto se ve en los charcos, las lagunotas donde ni se puede ni pasar. Pues ahorita ya nos da miedo hasta andar por acá de estas horas o más noches, porque pues todo esto nomás son los paredones que ya dejaron, porque ya no hay nada, ya todo está derrumbándose. De acuerdo con las autoridades municipales de San José Chiapa, no han obtenido un solo beneficio con la llamada ciudad modelo, pues es el gobierno del estado quien se encarga de la recaudación y administración de los servicios, debido a que se creó como un organismo público descentralizado. No se ha detonado el desarrollo en nuestro municipio, dado que pues hay mucha inversión hacia esa ciudad modelo, desgraciadamente en nuestro municipio carecemos de muchos servicios. Todas las facultades que nos corresponden, como lo dice la ley, pues pago de uso de suelos, licencias, contribuciones de pago de predial, agua potable, sí nos beneficia mucho, dado que tenemos mucho rezago en el aspecto social. En la siguiente entrega hablaremos de la propuesta del nuevo gobierno del estado para derogar este organismo y devolver su autonomía a los municipios colindantes. Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla. Y sobre el tema de Ciudad Audi, de Ciudad Modelo, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Puebla, Gabriel Covarrubias, manifestó que la inseguridad es un factor que ha impedido la llegada de inversiones a esa región del estado. Aseguró que afiliados a Canacintra han sido víctimas de robo de combustible y asalto a transportistas en la zona. Estos delitos provocan falta de insumos, por lo que las empresas no están creciendo. Por otro lado, confirmaron que hay por lo menos siete firmas de energías renovables interesadas en crear parques solares y eólicos en el estado de Puebla. Algunos de los municipios donde podrían instalarse son Tehuacán, Esperanza y Tecali. Y ya veremos en qué quedan estas intenciones justamente de invertir en nuestro estado.